El deseo sexual se define como las ganas, el interés o la fantasía por tener una actividad sexual. Los hombres y las mujeres somos seres biopsicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que interactúa tanto el cuerpo, la mente, o sea, el aspecto psicológico y las relaciones interpersonales. Cuando alguna de estas tres, digamos, falla, podemos enfrentarnos a un deseo sexual disminuido o deseo sexual hipoactivo. Tanto en hombres como en mujeres podemos tener bajo deseo selectivo, que quiere decir que tenemos dificultades de fantasías o interés por nuestra pareja, o cuando es generalizado, que quiere decir que es con todas las personas en general. Se ve más en hombres que en mujeres, pero tiene que ver mucho también la duración de la relación de pareja, cómo está la relación de pareja. Esto puede hacer que haya una disminución en el interés por la actividad sexual. Pero también tenemos causas hormonales, como disminución en los niveles de andrógenos, tanto en hombres como mujeres. A partir de los 40 años, especialmente en hombres, empieza a haber niveles bajos de testosterona en sangre y algunos hacen manifestaciones clínicas y una de estas puede ser el bajo deseo sexual. Otras, por ejemplo, en las mujeres, la menopausia se asocia muchísimo también a bajo deseo sexual. Incluso en las mujeres, esta disminución del deseo tiene que ver con que puede haber otras disfunciones sexuales femeninas, como trastornos dolorosos, disminución en la lubricación, y esto va a hacer que la persona, por reflejo, disminuya su deseo sexual. Entonces debemos realmente interrogar muy bien qué es lo que está pasando con nuestros pacientes para poder identificar la causa. Por eso debemos consultar para poder llegar a esclarecer este punto. Debemos tener en cuenta para que esto cumpla el criterio de un trastorno, debe tener una duración de más de seis meses y debe causar estrés personal. Cuando vemos que esto nos está afectando personalmente y está afectando nuestra relación de pareja y nuestro entorno, es el momento de consultar al especialista. Con respecto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta las causas que lo están produciendo. Necesita además un apoyo psicológico, una terapia de pareja, cuando por ejemplo tenemos trastorno del deseo hipoactivo selectivo. Pueden ser tratamientos hormonales, pueden ser tratamientos que nos ayuden a aumentar otros neurotransmisores importantes para el deseo sexual, como la dopamina, por ejemplo. Por esto es importante consultar con un especialista en sexualidad. Puede ser un ginecólogo, un urólogo, un especialista en sexualidad que tenga mucha experiencia, como por ejemplo algunos psiquiatras y sexólogos y psicólogos. Con respecto a la clínica de medicina sexual que hace parte del departamento de urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, les quiero comentar que tenemos un gran grupo multidisciplinario que cuenta con enfermería, fisioterapia, urología, psiquiatría, ginecología, neurología, medicina interna y esto nos va a permitir abordar a los pacientes de una manera más amplia e integral para poderles dar un tratamiento oportuno y adecuado según sea el caso de cada persona. Allá los esperamos.